La Unión Europea inicia una comisión exploratoria de observación electoral para las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia que se avecinan en el país. La Registraduría había hecho esta solicitud que busca garantizar transparencia en el proceso. La misión es de carácter técnico y cumplirá funciones de seguimiento y verificación del plan de auditorías para los software de la Registraduría Nacional. Tenemos prácticamente el trabajo ya coordinado con la Unión Europea para que se desplacen los observadores para Colombia en las elecciones de Congreso y Presidente. Eso hace parte del compromiso en aras de las garantías que está dando la Registraduría para todos los actores políticos. Puedo anunciar que también será presente la OEA. Hemos cursado invitación al Centro Cárter, a la organización IFES de carácter técnico a Unióre. Y hoy la Unión Europea nos está dando el beneplácito en la misión de exploración que nos está acompañando el día de hoy en la Registraduría. El registrador es tajante frente a quienes dudan de la salvaguardia para las elecciones de 2022. Ese manto de duda del fraude electoral, el que no sienta garantías o cree que le van a hacer fraude no debería presentarse. Están las garantías dadas. La entidad abrió hoy la licitación para el software propio de escrutinio solicitado por la oposición y ordenado por el Consejo de Estado, además de un plan de auditorías para los mismos.